¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, estamos en la demo de Murica, ¿vale? Es un Metroidvania que me he encontrado por YouTube, me llamó bastante la atención y he dicho, voy a probarlo, tenía una demo, así que vamos a jugarla, a ver qué tal, y si os gusta, ya sabéis, la tenéis en la descripción. Pero bueno, antes de empezar, por favor, considera dejarte un buen like y venirte a Twitch, lo tienes en la descripción, pásate a saludar, ¿no? Un poquito de educación, más que sea. Si no vienes, no sigo el vídeo, ¿vale? Confío en ti, me da new game. Estoy grabando, tengo audio. Hay pajaritos ahí en el patio, que grande. Se ve bien. Estoy grabando todas esas mierdas. Let's go. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién le acaba de matar? ¿La tele? La tele la acaba de matar y de absorber. ¿Qué coño ha pasado ahí? Ha llegado a su alma como a uno de esos... Ah, son clones. Y ahora despierta, porque ahora tiene un alma, ¿no? Estoy jugando con mando. El juego recomienda jugar con mando. Qué fuerte, ¿no? ¡Coño, qué susto! ¿Qué es eso? Ah, ¿ropa? Chicos, no miréis, ¿eh? Por favor. Lo estaba diciendo la muchacha. Una pistola, también. Ojo. ¿Qué? Ok, ok. So, my TV explode. O sea que, mi televisión explotó. Y todo se volvió negro. Y luego estaba bajo el agua. Y ahora estoy en este lugar. No. Todavía aquí. ¿De verdad mi televisión explotó? ¿Estoy en coma o algo? Dice, de acuerdo con las inscripciones de estos tanques, soy un clon. Todas estas cosas son clones. Van a volver a la vida y me van a comer la cara. Ok. Vale, antes de que nada ocurra... ¿Qué hemos encontrado? Un arma. Vacía, por supuesto. Esta espada y este escudo. De antidisturbios. Que estaba en la... En el vestidor. O en la taquilla, mejor dicho, ¿no? Coño. Así que no tengo ni idea si estoy durmiendo. Muerta o muriendo. Vale, pero no voy a quedarme por aquí hasta que estas cosas despierten. Hora de moverse. Tu arma está vacía. Presiona para no sé qué. Vale. Solo puedes tener dos armas a la vez. Cuando encuentres más, equipalas del inventario. Vale. ¿Habéis visto cómo ha derrapado hacia atrás? Qué rando. No puedo disparar. Vale. Eso está guay. Podemos saltar. Y. Supongo que... ¡Ey, tú, detente! ¿What the...? ¿Qué estás haciendo fuera del tanque? Tu tanque me escupió, ¿no? O algo así. La única vez que eso ocurrió... Cuando uno... ¿Cómo? Populated. ¿Qué es eso? Ah, vale. Solo ocurre cuando alguien... Uno de vosotros es... O sea, que... Populado. O sea, que se le mete algo dentro, ¿no? Intento llevar las cosas, no sé qué... Y despertarme. ¿Esto es lo que es? Quiero hacer mi trabajo irme a casa, ¿sabes? Cada vez que pongo a mí mismo en modo dormir... Algo ocurre. No sé cómo te haces cargado en este clon. Tenían... ¿Cómo? Bueno, sí, mucho texto, tío. Easy, easy. Vale, un momento. Déjame volver atrás. O sea, el tío no me quería dejar escapar. Quería hacer su trabajo e irse a casa. Le acabo de reventar la cara, ¿no? A ver algo por aquí. Mira. Hay algunos clips que se... ¿Cómo? Vale, que pueden encajar en esta arma. Ahora tenemos munición, ¿no? Tío, ¿por qué me llaman siempre que estoy grabando? ¿Qué puntería tienen, loco? Lo siento, no puedo ahora. Es increíble, ¿eh? Me pongo a grabar, me llaman cuatro personas. No estoy haciendo nada, no me llama nadie. Oye, falta como música aquí, ¿no? Stun. Vale, munición. Coño. Ah, puedo. He hecho como un rol hacia atrás, como lo he hecho. Esta. Sector 2 al 2%. No hay suficiente poder para empezar la rutina. No sé qué. La emergencia local del reactor para continuar. Alcanzar el reactor, ¿no? Hay alguien ahí. Ah, coño. ¿Qué es eso? Oye, que falte música se nota mucho en el juego. ¿Se siente tan vacío cuando no hay música en un videojuego? Ole. Espérate. Que tengo que... Tengo que encenderla. O sea, tengo que darle energía a la puerta. ¿Cómo coño es eso, tío? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, no. Esto es lo de antes. Ah, mira, aquí hay algo, ¿eh? Ahí hay una entrada. Parece. Aquí. Ole. Engage, vale. Espera un momento. ¿Qué es lo que ha dicho? Engage, sí. Encender el reactor, dice. Vale. Empezamos a progresar, ¿no? ¡Qué silencio, chaval! ¿Empezar la rutina? Sí. Ahí vamos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Por favor, espere. ¿Prelanzamiento? Que estamos lanzando... ¡Ah, claro! ¡Es un cohete! ¿Esto es un cohete? Con razón estamos ascendiendo. Ya sé yo, que es raro que el escenario sea vertical, ¿sabes? Mira todo esto. Estaba a encontrar una forma de detener esta cosa. ¿Escucho disparos? Hay una puerta abajo, ¿eh? Estoy escuchando disparos, tío. El movimiento... ¡Joder! El personaje desliza muchísimo, loco. O sea, no... No es que responda mal, pero es que desliza mucho. Bueno... Joder, lo que me ha costado darle. Voy a darle... ¡Amele, tío! Vale. Porque me estoy muriendo ya, ¿eh? ¿Qué es esto? Espera, 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 espera. ¿Qué hay en la pantalla? Error del sistema. Imposible terminar el ascenso. Espera, ¿qué? Estamos casi al top... Al tope. Y no creo que nos vayamos a detener. Vale, tengo que llegar al fondo de esta cosa antes de que nos estampemos. ¡Oh, musiquita! Gracias. ¿Cómo bajo? Porque por aquí, ¿no? Dice, tiene suerte de que haya algo como una dimensión extra, no sé qué. Vale, pero ¿cómo bajo, tío? Ah. Tiene que... Vale. Interaccionar con la puerta esta. Pum, 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 pum. Dice, hemos... Nos hemos chocado, no sé qué. ¿Cómo no estoy muerto? Bueno, se acabó el viaje, ¿no? ¿Y ahora qué? Tío, el personaje desliza una barbaridad. Es complicado a veces manejarle. Que responde bien al salto y demás. Pero, joder, lo que desliza, tío. ¿Debería subir de nuevo? Sí, ¿no? ¿Cómo? RutoMate Foundry. ¿Tenemos mapas, por cierto? Ni idea. Ah, inventario, mira. Pistola y arma secundaria, ¿no? ¿Cómo miro al personaje? No me deja, tío. Options. Resolución. No puedo ni manejar la resolución ni el sonido. Bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo hago aquí? ¿Están huyendo de él? Perdón. ¿Está huyendo él? No me ataca a mí. ¿Soy inmortal o qué? ¿Qué está pasando? No he entendido muy bien esta sección. ¿Qué es esto? Algo desactivado ahí. No tengo ni idea. Me recuerda un poco. ¿Sabes que me recuerda un poco a esto? A un juego de Terminator que he jugado yo en la NES. Que me encantaba, tío. ¡Ah, ah, ah, ah! No me quemo con la lava. Estupendo, ¿no? Este es el escenario... Al escenario igual le falta un poquito de vida, ¿no? Aléjate, coño. Que no puedo matarte. Es inmortal. ¿Olé? Dodge Roll Ability. Ah, bien. Bien, 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 bien. ¡No! ¡Abre! ¡Ah, señor! Vale, ¿cómo subo? No puedo subir. No puedo subir ahí. Creo que me he dejado algo sin activar, ¿eh? Bueno, mira. Hermano. No entiendo el escenario. Eso. Me resulta poco claro, ¿sabes? Dónde puedes saltar y dónde no. ¿Qué es esto? Me resulta súper poco claro dónde puedo saltar y dónde no. En serio, ¿eh? Que igual es cosa mía, simplemente. Joder. Buena. Eso no es una plataforma, ¿vale? No entiendo. ¿Tengo que subir aquí de alguna manera? No le llega la bala, tío. ¡Ah! Es que no sé dónde tengo que ir. No tengo ni idea. Empiezo aquí. A ver si puedo pasarme esta parte. Es que no sé dónde tengo que ir. No tengo ni puta idea. En serio, ¿eh? Estos tíos no me hacen absolutamente nada. ¿Quién me está disparando? Esta máquina. Hasta luego. O sea, la premisa del juego me ha resultado interesante. Por ahí no puedo ir. Esto no es nada. Bueno, digo yo que los bichos estos de fuego se apagarán aquí, ¿no? En el agua está. Aquí. Abro la puerta de arriba. Vale. Estupendo. A veces el salto tiene como delay, ¿sabes? Tiene como un tiempo de recarga el salto. Una cosa extraña. Pero bueno. Es lo único en movimiento que me está chocando. Vale, muerto. Me cago en la puta. Es que me muero otra vez. El cofre está vacío. Ah, que aún tengo... Vale. Mantengo la habilidad. Ok. ¿Esto no es un ascensor? Pero es que no sé qué debo hacer. Porque por aquí no puedo subir. ¿Qué es esto? ¿Es como un portal? Parece como un portal, ¿no? Está súper bugueado. Allá arriba hay balas y cosas, pero vamos. Ahí no puedo llegar de ninguna forma. Bueno. Creo que he visto suficiente. No me he enterado absolutamente nada. El pixelar del juego bonito. La historia parece que promete. El hecho de que te conviertas en un clon y estés como en unas industrias raras. O sea, mola. Pero creo que no hay una información visual en el escenario que me ayude a explorarlo. ¿Sabéis? Es muy extraño. La interacción con objetos tienes que deducirla tú. ¿Vale? Porque no hay nada que te indique dónde puedes interactuar. El movimiento y el combate hay que pulirlo más. Entiendo que es una demo. Está en alfa. Incluso pre-alfa puede ser. Versión. 0.1.2. Vale. Oye. O sea, me gusta la propuesta. Pero creo que le queda mucho camino por delante. ¿Vale? Mucho. Faltan sonidos. Falta un poco de música ambiental. Pero oye. Sobre todo información visual en el escenario, tío. Información visual, gente. Es importante entender qué estás viendo. Con qué puedes interactuar. Qué puedes hacer. Cómo debes continuar. Porque me acabas de dar el rol. ¿Vale? Para hacer un rol. ¿Vale? Pero ¿qué hago con él? Porque me has puesto una sección de plataformas. A la que no puedo acceder. Porque no hay salto doble. No puedo engancharme al saliente de los bordes. O sea. ¿Cómo? ¡Avanzo! Pero bueno, gente. Esto es muy rica. Si queréis mantenerlo en vuestra lista de seguimientos. Para ver cómo evoluciona el proyecto. Lo tenéis en la descripción. Puede que acabe siendo un buen juego. Por ahora no lo es. Evidentemente. Es una versión bastante alfa. Pero quiero ver cómo evoluciona. ¿Vale? Porque me ha gustado la propuesta. Y además al ser un Metroidvania. Pues me llama bastante la atención. En fin. Déjate un like. Recuérdalo. Vente a Twitch. Que lo tienes abajo en la descripción. Y poco más. Chao. Chao. Chao.